jurisprudencia comunitaria, otros lo dicen en inglés, pero bueno, ya que la Unión Europea ha decidido casi utilizar el inglés como idioma y dejar en paz otros idiomas, pues nosotros aquí utilizaremos solo el nuestro y dejaremos el inglés. Hoy vamos a tratar de un tema interesante y además que a mí personalmente también me interesa, pero también tengo un caso de los que se han aquí planteado. Y es en los problemas que plantea la aplicación de la normativa de sociedades en general, en primer lugar, y después la trascendencia tributaria que tiene el hecho de que en el hecho sucesorio aparezcan sujetos, el causante y los causabientes, que se encuentran situados en países diferentes de la Unión Europea. Esto, como saben ustedes, le ha preocupado mucho, no solo a preocupar los que tienen que pagar el impuesto, sino que le ha preocupado también a la Unión Europea. Fundamentalmente por una razón que conocen ustedes perfectamente, y es que se trata de un tributo cedido. Se trata de un tributo cedido, como ya he puesto yo de manifiesto, es una cesión un poco peculiar, como pasa con el impuesto a transmisiones patrimoniales, por ejemplo, también, o el de patrimonio, ahora que ya está otra vez restituido, por lo menos, vuelto a poner por lo menos en muchos de las comunidades autónomas, y es que junto a una regulación minuciosísima por parte del Estado, que regula estos tributos, las leyes y los reglamentos, no deja margen ninguna prácticamente de actuación en las comunidades autónomas, sin embargo, luego por la vía de las deducciones y de las reducciones, pues en algunas ocasiones lo dejan prácticamente vacío de contenido. Así ha sucedido, valga la redundancia, con el impuesto sobre sucesiones, como ustedes conocen, en muchas comunidades autónomas. Esta situación y el hecho de que, por otra parte, los no residentes en España estén sometidos a la normativa estatal, que no tiene esas reducciones, pues es lo que ha suscitado la alarma o la preocupación de la comisión. La comisión abrió un procedimiento de infracción a España como consecuencia de la aprobación de las normas de cesión de tributos de principios de los años 20 y de los años 2000. España hizo caso omiso de eso. Lo que hizo fue modificar el sistema de cesión, como saben ustedes, en el año 2006. Y para curarse en salud, la comisión volvió otra vez a abrir otro procedimiento de infracción contra España por entender que la normativa llegaba a provocar vulneraciones de los derechos que aquí vamos a ver esta mañana. También ha hecho caso omiso el Estado a España a ese segundo apercibimiento de infracción y la comisión en estos momentos, como saben ustedes, os ha planteado una demanda ante la Anteterminada de Justicia de la Unión Europea, precisamente por la aplicación del impuesto sobre sucesiones a las personas que no residen en España. El caso es muy sencillo. El caso es el del causante que vive en España y que está domiciliado en una comunidad autónoma que tiene una bonificación importante, pues se aplica esa norma a los residentes en España, pero sin embargo a los que no residen en España se les aplica la normativa nacional y no tienen esa bonificación importante. O en el caso de las donaciones, a los donatarios que sí que viven en las comunidades que tienen el tributo rebajado y los donatarios que no tienen residentes en España. Precisamente en la segunda de las notificaciones de infracción de la Unión Europea hay un caso que se cita del impuesto sobre donaciones en el que aparece perfectamente determinada esa situación. Un donante que está domicilado en Madrid y hay un donatario que también reside en Madrid y hay un donatario que sin embargo reside en Francia. El de Madrid de momento se libra del 99% del impuesto, me parece que es, y el de Francia de momento no se libra y para librarse tiene que empezar a transitar los procelosos mundos de los recursos. Empezando porque es posible que no sepa cuál es el órgano competente en España. De sobre eso hablaremos, en principio. De la regulación general de las sucesiones nos va a hablar Marina Vargas y después nos va a hablar de la fiscalidad del profesor García Martínez que ha tenido la amabilidad de acompañarnos, profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid. A los dos les doy las gracias y les cedo la palabra. Muchas gracias, profesor Tejerizo, profesor García, profesor Herrera, queridos amigos. En realidad mi intervención aquí… Parece ser que sí, se me escucha en todo caso, ¿no? Bien, gracias por venir. Mi intervención en este seminario, dedicado especialmente a los aspectos fiscales de las sucesiones internacionales, se justifica por una razón. Cuando estábamos preparando el calendario de los seminarios con el profesor Herrera, justamente acaba de publicarse la norma comunitaria, el reglamento 650 de 2012, de 4 de julio, relativo a la competencia judicial internacional, la ley aplicable, el reconocimiento de ejecución de decisiones, es decir, un instrumento comunitario de derecho internacional privado europeo. Y nos pareció oportuno incluirlo quizás como una referencia general, no de la regulación de las sucesiones desde el punto de vista material, sino desde el punto de vista del derecho internacional privado. Por tanto, mi intervención va a ser muy breve. Voy a aportar algunas líneas muy generales del reglamento y lo voy a dividir en tres partes. En primer lugar, la pregunta es por qué y para qué este reglamento comunitario. A continuación hablaré muy brevemente del ámbito de aplicación temporal, material y territorial o espacial y una pincelada sobre el certificado sucesorio europeo que establece este reglamento. Y, finalmente, qué relación tiene este instrumento comunitario con otros instrumentos convencionales y comunitarios de la Unión Europea. Y, finalmente, terminaré con un brevísimo caso práctico que dará cuenta de lo que espero de la trascendencia que tiene el reglamento. Vamos a empezar con el por qué y el para qué. Los considerandos de los reglamentos, en concreto el considerando primero y séptimo, recuerdan que el objetivo de la Unión Europea es mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia en el cual esté garantizada la libre circulación de personas. Y, para ello, es necesario establecer una serie de medidas en el ámbito de la cooperación judicial. Todo esto a los internacionales privatistas nos resulta familiar, porque todos los reglamentos comunitarios hacen siempre referencia a ello. Pero agrega que, en particular, le interesa al reglamento regular aquellos casos que son necesarios para el buen funcionamiento del mercado interior. Por lo tanto, mantener y desarrollar el espacio de libertad, seguridad y justicia, garantizar la libre circulación de personas y establecer medidas en el ámbito de la cooperación judicial, en asuntos con repercusión transfronteriza y en casos que sean necesarios para el buen funcionamiento del mercado interior. Y, un poco más adelante, nos dice, ¿y qué casos son estos que son necesarios para el buen funcionamiento del mercado interior? Y el propio reglamento lo resuelve señalando que, para el buen funcionamiento del mercado interior, es necesario suprimir obstáculos a la libre circulación de personas. ¿Personas? ¿Qué obstáculos son estos? Aquellos que impiden o que dificultan… A ver, no soy yo. Aquellos que impiden o que dificultan… Esperemos que termine el móvil y seguimos. No se preocupe. Ya está parado. Vale. Bien. Obstáculos que impidan o limiten la libre circulación de aquellas personas, señala el reglamento, que se encuentran en dificultades a la hora de ejercer sus derechos en situaciones de sucesión mortis causa con repercusión transfronteriza. Y dice, y en especial, es un imperativo en el espacio europeo de justicia que los ciudadanos puedan organizar su sucesión y garantizar de modo eficaz los derechos de los herederos y legatarios y de las personas próximas al causante, así como a los acreedores de la herencia. Bien. ¿Cómo se alcanzan estos objetivos? Desde el punto de vista del derecho internacional privado, reuniendo, dice el reglamento, las disposiciones en materia de competencia judicial internacional, de ley aplicable, de reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales y de documentos públicos y creando un certificado sucesorio europeo. Aquí me quedo. Voy a pasar rápidamente al ámbito de aplicación temporal, al ámbito de aplicación del reglamento, distinguiendo, como suele ser habitual, los tres espacios, el temporal, el espacial y el material. Bien. El primer punto que tienen que retener o que tenemos que retener es que este reglamento esté en vigor, pero no se aplica. Su entrada en vigor se produce, de acuerdo con el artículo 84, a los 20 días de la publicación en el diario oficial y se publicó el día 27 de julio. Bien. Pero no es aplicable inmediatamente. Hay un periodo de vacatio legis de tres años casi. Esto no es una novedad. También nosotros tenemos una nueva ley del registro civil que está en suspenso. Y es aplicable, por lo tanto, el reglamento cuando, a partir del 17 de agosto del año 2015, y por tanto sus disposiciones se aplicarán respecto de sucesiones que se produzcan después de dicha fecha, 17 de agosto del 15, sin perjuicio de, como mencionaré más adelante, aquellas disposiciones testamentarias realizadas con anterioridad, siempre y cuando reúnan los requisitos de los artículos correspondientes del reglamento. Sin embargo, hay dos fechas interesantes. Una, que es el 5 de julio del 12, respecto de los artículos 79, 80 y 81, que son aplicables desde el 5 de julio de este año. Y otros preceptos, el 77 y el 78, son aplicables a partir del 16 de enero del 14. De modo que tenemos tres fechas, la general, que es el agosto del 15, una particular, que ya está en vigor, y a qué se refieren los artículos 79, 80 y 81. Bien, como bien saben ustedes, los reglamentos vienen acompañados en una serie de formularios que permiten, facilitan, digamos, la comunicación entre las autoridades concernidas. Este reglamento no tiene los formularios, al menos no están publicados, y la comisión se ha dado a la tarea de generar estos formularios y otro tipo de información que los Estados miembros deben facilitar a la comisión, uno relacionado con las autoridades competentes en la aplicación de este reglamento, y otros relacionados con la información que debe ir a la red judicial europea respecto de las legislaciones materiales internas. Bien, estos son las informaciones al público, informaciones a la comisión, y procedimientos de cooperación de la comisión, de un comité que auxilia a la comisión en la ejecución de este, o la puesta en funcionamiento de este reglamento. Por lo que se refiere al ámbito espacial, ¿qué estados? Bien, ya saben ustedes que hay algunos estados de la Unión Europea que no participan del espacio judicial, en concreto Dinamarca, no forma parte, no participan en el reglamento. Reino Unido e Irlanda pueden ejercer el opt-in-in, han decidido que no, y Malta ha hecho reservas al reglamento. Por lo que hace al ámbito material, hay muchas materias excluidas, como siempre, siguiendo el régimen de Bruselas, las materias excluidas son fiscal, administrativa y aduanas, no está incluido en el reglamento, por lo tanto, todo lo que vamos a escuchar hoy, que nos va a explicar el profesor García, va por otro régimen. Y también hay una serie de materias de importancia que no están comprendidas en el ámbito de aplicación, tales como el estado civil de las personas físicas, la capacidad jurídica, las cuestiones relativas a la desaparición y a la ausencia, todo lo que se refiere al régimen económico del matrimonio, obligaciones de alimentos, etcétera. Es decir, aquellas materias que, bien, la Unión Europea haya estatuido sobre ellas o está en el proceso de estatuir, tal como resulta en el régimen económico del matrimonio, y las cuestiones relacionadas con los bienes, derechos y acciones reales, y todo lo relativo a la inscripción en el registro. Quizás lo más llamativo del reglamento es el certificado sucesorio europeo. Este es un documento cuya utilización es de carácter dispositivo, no es obligatorio, y aquí lo que interesa es saber quién puede utilizarlo, para qué sirve y cuándo se puede pedir. Bien, este documento que regula el artículo 62, y ya digo de carácter facultativo, está pensado para que los herederos, los legatarios que tengan derechos directos en la herencia y los ejecutores y administradores testamentarios de la herencia puedan utilizarlo. ¿En qué momento y con qué finalidad? Bien, pues cuando necesiten invocar ante otro Estado miembro, porque se trata de una sucesión transfronteriza, su calidad de heredero, de legatario o de administrador de la herencia, o ejercitar sus derechos o sus facultades atribuidas. Y también sirve de prueba, y este es el segundo elemento, para probar ante otro Estado miembro algunos elementos, la condición de la cualidad de heredero delegatario, incluso la atribución de bienes, uno o varios de los bienes de la herencia, incluso las facultades de las personas que tienen la facultad de ejecutar, los ejecutores testamentarios o los administradores. Finalmente, quería referir a qué relación tiene este reglamento con otros instrumentos convencionales. El reglamento no afecta a la aplicación de convenios multilaterales que tengan suscritos los Estados miembros con otros Estados, siempre y cuando existan antes del momento de la adopción del reglamento y afecte, como digo, a varios Estados miembros. Sin embargo, es prioritario en su aplicación respecto de convenios bilaterales entre Estados miembros sobre la misma materia. Por ejemplo, España tiene convenio en materia de reconocimiento y ejecución con Alemania, Austria, Francia e Italia, que no excluye la materia sucesoria y, por lo tanto, estos convenios sí quedan afectados por el reglamento. No afecta a la aplicación del convenio del AIA del 61 sobre conflicto de leyes en materia de forma del dos testamentos ni tampoco al reglamento 1346 sobre procedimientos de insolvencia. Y finalizamos con el caso práctico. Había empezado preguntándome, bueno, ¿y esto por qué? ¿Para qué? ¿Hacia dónde? Voy a poner el ejemplo famoso del profesor alemán. Vamos a tener un profesor. Profesor Ox, fue el que me dio clases de alemán, precisamente. Él es un nacional alemán que reside en Guernica. Bien, desde hace 23 años es profesor en el colegio alemán de dicha localidad. Imaginemos este caso. Lleva 25 años en España, se ha casado con una guerniquesa. Me acabo de inventar el gentilicio. Bien, antes había trabajado también para el gobierno alemán en varios colegios alemanes distribuidos en la Unión Europea. En concreto, estuvo trabajando en Francia y en Italia. Supongamos que fallece nuestro profesor de alemán. No supongas, fallecerá seguro. Fallecerá. Sí, pero tenemos... Como todos nosotros. Eso sí que es cierto. Moriremos seguro, como en el póster de Isabel la Católica con su testamento. Bien, pero supongamos que va a fallecer después del 17 de agosto del 15. Bueno, podemos ponerlo ya en el ataúd, si queréis. Bien, en el momento del fallecimiento está casado con Amaya, que es una vizcaína aforada en Guernica y consta que había otorgado testamento tras sus segundas nupcias ante un notario español. ¿Qué situación tienen respecto de sus posibles herederos? Pues consta que tiene de su primer matrimonio dos hijos. Él había contraído matrimonio y estaba divorciado de una italiana. Y los hijos tienen nacionalidad italiana. Consta que habían renunciado, habían optado a la nacionalidad de la madre. En relación con sus bienes, tienen el momento del fallecimiento bienes inmuebles en Alemania, en Múnich en concreto y en Guernica. Y además tiene fondos mobiliarios y acciones bancarias depositadas en Francia. ¿Qué problemas se pueden suscitar respecto de esta sucesión? Desde luego y sin duda la concurrencia de varios ordenamientos jurídicos, el francés, el alemán, el español y el derecho foral vasco, nos va a llevar a preguntarnos cómo se determina la ley aplicable, conforme a qué ordenamiento se determina la ley aplicable a la sucesión. Supongamos que las leyes implicadas dan soluciones distintas. Pues evidentemente tenemos un conflicto de leyes. Y supongamos finalmente que los hijos del primer matrimonio y el cónyuge superstite, la viuda española, se ven involucrados en un conflicto por la concurrencia de estos ordenamientos y deciden litigar. ¿Ante qué tribunales? Bien. Si nuestro profesor de alemán fallece después del día 17 de agosto del 2015, ustedes, abogados y amigos, van a tener que enfrentarse con este reglamento comunitario. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Marina. Yo discrepo de una cosa que acabas de decir, que luego la contaré. Ahora el profesor García Martínez nos hablará de cómo se aplican impuestos a las sucesiones en el ámbito europeo. Bueno, en primer lugar, antes de entrar en materia, yo quiero expresar públicamente mi agradecimiento sincero al profesor Tejerizo, director del departamento, a los profesores Herrera Molina y Marina Vargas por la amabilidad en invitarme a participar en este seminario. Bien, como ha dicho Marina, toda la cuestión fiscal relacionada con las sucesiones internacionales o transfronterizas ha quedado al margen, ha quedado excluida de todos estos trabajos de la Unión Europea que han parido, si me permiten la expresión, el reglamento de sucesiones. Sin embargo, eso no significa que la Unión Europea, en concreto la Comisión, no haya o no esté trabajando para poner un poco de orden, para armonizar toda la problemática que plantean las sucesiones transfronterizas en el ámbito de la Unión Europea. Y hay varios documentos, como veremos a continuación, en los que la Comisión va estableciendo una serie de principios, de criterios, para abordar los problemas fundamentales que se plantean en relación con las sucesiones internacionales, que como muy bien ha dejado dicho, ha dejado el toro en suerte el profesor Tejerizo en su introducción, pues en muchos de los estados europeos, precisamente por la descentralización fiscal existente en las entidades subcentrales, caso de Bélgica, caso de España, por ejemplo, que tienen competencias, las regiones y las comunidades autónomas sobre el impuesto sobre sucesiones y donaciones, para regular determinados elementos, pues se está planteando cuestiones de discriminación fiscal, etcétera, muy importantes. Bueno, pues vamos entonces a ver cuáles son esos problemas y qué medidas está adoptando la Comisión Europea al hilo también de la jurisprudencia que en este ámbito está emanando del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bien, los problemas que se plantean en el ámbito de la fiscalidad de las sucesiones transfronterizas o sucesiones internacionales son dos. En primer lugar, como tienen ustedes ahí en la transparencia, la existencia del fenómeno de la doble imposición internacional y, ligado a ello, la ausencia de mecanismos adecuados de carácter bilateral o multilateral para evitar o corregir dicho fenómeno. Este es el primer gran problema. El segundo gran problema que se plantea es la existencia de discriminación fiscal en función de que los contribuyentes del impuesto que grava las sucesiones y donaciones sean o no residentes, lo que atenta contra determinadas libertades comunitarias, fundamentalmente contra la libre circulación de capitales, contra la libertad de establecimiento y, en su caso, podría también verse implicada la libertad de circulación de personas. Estos son los dos problemas fundamentales a los que vamos a aludir a continuación. Bien, empecemos con el problema de la doble imposición internacional. Los distintos Estados, en uso de su soberanía fiscal, actúan de forma descoordinada a la hora de sujetar agravamente el fenómeno de las sucesiones y las donaciones, estableciendo para ello los puntos de conexión fiscal que consideran más adecuados a sus propios intereses. Es decir, no hay una autoridad supranacional que ordene el ejercicio del poder tributario de los distintos Estados que integran la Unión Europea a la hora de establecer el impuesto de sucesiones y donaciones. De hecho, hay algunos Estados dentro de la Unión que no tienen como tal impuesto de sucesiones y donaciones y graban el fenómeno de estas adquisiciones que se producen en intervivos o mortis causa en impuestos sobre la renta. En el caso de Portugal, en el caso de Chipre, quiero recordar, y algún otro. Pero los distintos Estados, como digo, actúan de una forma descoordinada y esto provoca en aquellos casos de sucesión o de donación en los que interviene algún elemento internacional, esto es, hay bienes integrantes del caudal relicto que están situados en distintos Estados o el causante y los causabientes tienen residencia fiscal en distintos países, etc. Ese ejercicio descoordinado de la soberanía fiscal produce una juxtaposición de dos o más Estados grabando un mismo hecho imponible, lo que genera este fenómeno de la doble imposición internacional. Por tanto, la doble imposición va a surgir en el ámbito del impuesto de sucesiones y donaciones en estos supuestos. En primer lugar, cuando concurren dos puntos de conexión de carácter personal, la residencia fiscal, el domicilio, la nacionalidad del causante, de los causabientes, por aquí tenemos las dos partes, hay un causante, puede haber múltiples causabientes, con residencias en distintos países, etc. Y la consecuencia de esta concurrencia de dos puntos de conexión de carácter personal es que dos o más Estados se van a sentir legitimados para exigir el impuesto de sucesiones y donaciones por obligación personal de contribuir por la totalidad de los bienes recibidos mortis causa o mediante, si se trata de una donación, pues mediante donación al contribuyente. Es decir, van a exigir el impuesto por la totalidad, digamos, de la adquisición patrimonial realizada por los causabientes, con independencia del lugar en que tales bienes estén ubicados o del lugar en el que hayan de ejercitarse los respectivos derechos. Este es un principio que ustedes conocen de sobra en la fiscalidad internacional, la sujeción en función de un vínculo, de un criterio de conexión personal, pues implica el gravamen de la renta o del patrimonio mundial de ese contribuyente, porque el legislador fiscal pone el acento justamente en el elemento subjetivo del hecho imponible para gravar toda esa renta. El segundo supuesto en el que se puede generar esta doble imposición internacional se va a producir por la concurrencia de un punto de conexión personal, por ejemplo, la residencia, con un punto de conexión real, por ejemplo, el lugar de situación de los bienes inmuebles. Es decir, hay un causante, unos causabientes residentes de un estado, pero hay bienes que están situados en distintos estados y el estado de situación de los bienes se va a sentir también legitimado en uso de su soberanía fiscal para gravar la adquisición de ese bien que se produce mortis causa o intervivos en el caso de una donación. Y, finalmente, puede darse el fenómeno de la doble imposición por concurrencia de puntos de conexión reales. Es decir, distintos estados donde está situado parte del caudal relicto que van a gravar también esas adquisiciones. Evidentemente, esta situación de doble imposición internacional crea una situación contraria a los principios de justicia tributaria recogidos en los ordenamientos de nuestro entorno. Es decir, vulnera el principio de capacidad económica, la progresividad del sistema, la igualdad tributaria y también supone un obstáculo desde la perspectiva del funcionamiento de la economía y de los flujos inversores, constituyendo una traba clara a la libre circulación de capitales o a la libertad de establecimiento de las empresas. Por todo ello, es necesario eliminar este fenómeno de la doble imposición internacional o, al menos, reducir o limitar sus efectos. Para ello, los estados pueden utilizar una vía unilateral, estableciendo en su legislación fiscal interna un determinado mecanismo o método para eliminar o corregir el fenómeno de la doble imposición internacional. O bien, pueden utilizar una vía bilateral o multilateral, celebrando tratados internacionales con esta finalidad, que reciben en este ámbito el nombre de convenios para evitar o corregir la doble imposición internacional. Si nos fijamos en el ámbito de los impuestos sobre la renta, pues hay una amplia red de convenios en las que los estados establecen mecanismos para corregir ese fenómeno cuando se produce. Y, por supuesto, en la propia ley del impuesto sobre la renta, pues tenemos una deducción por doble imposición internacional, que en realidad lo que está haciendo es que el contribuyente se pueda imputar los impuestos que ha pagado en el extranjero con un determinado límite. Bueno, pues esto es una de las preocupaciones en el ámbito de la fiscalidad internacional. En aquellos supuestos donde se produce doble imposición, hay que corregir o hay que eliminar el fenómeno, porque el fenómeno produce distorsiones tanto desde el punto de vista de la justicia fiscal, de la justicia tributaria, como desde el punto de vista del funcionamiento mismo de la economía. Pues bien, en el ámbito del impuesto sobre sucesiones y donaciones, a diferencia de lo que acontece en los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, la actividad convencional o bilateral de los estados para evitar la doble imposición internacional es muy escasa. Y aquí tienen ustedes algunos datos al respecto, en la transparencia. La OCDE elaboró un modelo de convenio de doble imposición en materia de impuestos sobre sucesiones en el año 1966. Y este convenio fue objeto de una profunda revisión en el año 1982, incluyéndose o extendiéndose él mismo también a las donaciones en este momento. Sin embargo, este modelo de convenio de la OCDE del año 82 no ha impulsado de forma notable la actividad convencional de los estados, por lo que estos corrigen el fenómeno a través de normas unilaterales internas. Es decir, si comparamos lo que sucede en el ámbito del impuesto sobre la renta y del impuesto sobre sociedades, donde los modelos de convenio de la OCDE son una auténtica locomotora que hace que muchos estados celebren convenios bilaterales y vayan corrigiendo este fenómeno, en el ámbito del impuesto sobre sucesiones no tiene ese éxito, no funciona, no tiene esa fuerza. Lógicamente, la razón de ello es que el impuesto sobre sucesiones, pues la recaudación que perciben los estados por él mismo, pues no es comparable a la que perciben por los impuestos sobre la renta de las personas físicas o jurídicas. Pero bueno, ahí está. Es decir, la OCDE lleva a cabo estos trabajos. De hecho, ahora se están planteando modificar este convenio del año 82, pero no ha tenido el efecto luego en las negociaciones bilaterales de tratados que sigan ese modelo de convenio. Y ahí está el dato, ahí lo tienen en la transparencia. En todo el mundo se han suscrito unos 100 convenios de doble imposición en esta materia, de los cuales solamente 33 están vigentes entre los 27 estados miembros de la Unión Europea. En concreto, en el caso de España, tiene suscritos tres convenios de doble imposición en materia de sucesiones y donaciones. El primero es con Grecia y data del año 1919. El segundo con Francia, de 7 de enero de 1964. Y el tercero con Suecia, de 16 de enero de 1964. Con lo cual, la actividad convencional en esta materia de España no solo es muy escasa, solo tres convenios, sino que además está totalmente obsoleta. Es decir, los años en los que se negociaron y se firmaron estos convenios, pues la realidad socioeconómica no tiene nada que ver con la realidad actual, probablemente. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tenido ocasión de enfrentarse a este problema de la doble imposición internacional en relación concretamente con las sucesiones transfronterizas. Y lo ha hecho en la sentencia de 12 de febrero del año 2009, conocida como sentencia Block, en el asunto, ahí lo tienen, C67 del 2008. Bien, la señora Block es una residente en Alemania y es la heredera única de una persona fallecida en Alemania donde había tenido su última residencia. El caudal relicto de esta persona que fallece estaba integrado fundamentalmente por capital mobiliario que en parte estaba depositado en Alemania y en parte estaba depositado en instituciones financieras situadas en España. La señora Block abonó en España el importe del impuesto sobre sucesiones y donaciones correspondiente a los créditos de capital de los que era titular frente a una serie de deudores de instituciones financieras situadas en España. La señora Block, al no ser residente fiscal en España, abona este impuesto por obligación real de contribuir. Es un no residente, por lo tanto, no puede aplicarse todas estas bonificaciones y demás a las que el profesor Tejer hizo hacia alusión en su introducción al seminario. Por lo tanto, la señora Block, por los bienes, perdón, por estos créditos que tiene frente a entidades financieras españolas, abona el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Y esa obligación real lo es porque la ley del impuesto sobre sucesiones y donaciones española considera obtenidos en nuestro territorio los créditos de capital cuando el deudor sea residente o esté domiciliado en nuestro estado, como era el caso. Es decir, los créditos que tenía la señora Block eran frente a instituciones financieras españolas, es decir, que eran residentes fiscalmente en España. Entonces, el punto de conexión que utiliza la ley fiscal española es que el deudor tenga su residencia fiscal en España. Por eso, quedó obligada, por obligación real, a pagar el impuesto. Bueno, pues, ¿qué problema tiene la señora Block? En su país, en Alemania, resulta que la legislación del impuesto sobre sucesiones y donaciones establece un punto de conexión diferente para estos casos, porque considera obtenidos en Alemania los créditos de capital cuando el acreedor tenga su residencia fiscal en Alemania, como era el caso. Es decir, la señora Block era residente en Alemania y ella es la acreedora frente a las instituciones financieras españolas. Por lo tanto, para el Estado alemán, esas rentas, esos rendimientos del capital mobiliario que obtiene la señora Block a través de la sucesión, pues, se han obtenido en Alemania, no se han obtenido en España. Con lo cual, Alemania no va a permitir que la señora Block se practique una deducción por doble imposición internacional. Es decir, que la señora Block impute en la cuota del impuesto que tiene que pagar en Alemania, el impuesto que ya ha pagado en España por obligación real. Lo máximo que le permite la oficina fiscal alemana es que considere el impuesto pagado en España como un pasivo más de la herencia a efecto de determinar la adquisición neta que queda sujeta, que queda grabada en Alemania. Bueno, pues, la señora Block, lógicamente, entabla un pleito frente a la autoridad fiscal alemana. Este pleito llega a los tribunales y el tribunal se plantea ante esta doble imposición, que no es corregida adecuadamente por Alemania, se plantea formular una cuestión prejudicial al tribunal de justicia de la Unión Europea, por si pudiese vulnerar esta doble imposición, pues, libertades comunitarias, libre circulación de capitales, etcétera. Y veamos lo que va a decir el tribunal de justicia en esta sentencia del año 2009. Bien, se plantea, como digo, al tribunal de justicia si esa doble imposición que se genera es contrario al derecho de la Unión Europea. Y el tribunal hace una advertencia muy importante. Dice el tribunal respecto a los convenios de doble imposición internacional, y lo tienen ahí entrecomillado en la transparencia, porque creo que es importante señalarlo, dice que sirven para eliminar o atenuar los efectos negativos para el funcionamiento del mercado interior que se derivan de la coexistencia de sistemas tributarios nacionales. Es importante. El tribunal de justicia, en su sentencia, está diciendo que los convenios de doble imposición son muy importantes, ¿no? Es decir, está diciendo que es el instrumento o es un instrumento adecuado para eliminar o atenuar esos efectos negativos. Sin embargo, el tribunal va a concluir que el derecho comunitario, en su estado actual y en una situación como la del procedimiento principal, que se le ha planteado, no prescribe criterios generales para el reparto de competencias entre los estados miembros en lo que se refiere a la eliminación de la doble imposición dentro de la comunidad europea. Con lo cual, el tribunal no ha podido o no ha querido, porque a veces el tribunal de justicia de la Unión Europea es muy rero, si me permiten la expresión, con los temas, pero en este caso no ha podido o no ha querido ir más allá en la corrección del fenómeno de la doble imposición internacional, pero ha dejado este par de advertencias muy claras para que los estados y la propia comisión tomen nota de ellas. Es decir, en definitiva, el tribunal de justicia dice que aquí hay un ejercicio paralelo de dos soberanías fiscales, de dos poderes tributarios, hay doble imposición, pero esa doble imposición no puede ser corregida en esta sede porque serán los estados los que tendrán que adoptar medidas a través de la celebración de convenios de doble imposición, etc., para corregir dicho fenómeno. Bueno, pues esta es la sentencia, la única que tenemos en materia de sucesiones que trata específicamente el problema de la doble imposición internacional. Hay sentencias que también tratan este fenómeno en el ámbito de otros impuestos y que llegan a una conclusión similar o parecida a la que aquí manifiesta el tribunal. Bien, el tribunal ha dejado esas dos advertencias muy claras para los estados y para la Comisión Europea en su caso. Pues bien, la Comisión Europea ha recogido el testigo que ha dejado ahí el tribunal y ha abordado de forma decidida el problema de la doble imposición internacional en materia de impuestos sobre sucesiones y donaciones mediante una iniciativa que es complementaria al reglamento de sucesiones que nos ha explicado muy bien Marina. Esta iniciativa de la Comisión Europea se ha articulado a través de varios instrumentos. Una comunicación, varios documentos de trabajo y fundamentalmente una recomendación de la Comisión relativa a medidas encaminadas a evitar la doble imposición en materia de sucesiones. Esta comunicación y la recomendación han sido aprobadas el 15 de diciembre de 2011, por lo tanto en fecha relativamente reciente, y publicadas en el diario oficial el 20 de diciembre de 2011. Bueno, pues vamos a ver sucintamente lo que dice la Comisión en la comunicación y en esta recomendación. Bueno, respecto a la comunicación, algunos datos relevantes extraídos de la comunicación. Bien, primer dato. El número de ciudadanos de la Unión Europea que reside en otro estado de la Unión Europea, distinto al de su nacionalidad, es de 12,3 millones de personas en 2010. Por lo tanto, la posibilidad de que este fenómeno de sucesiones transfronterizas se produzcan es muy importante. Y además, si uno lee la prensa todos los días, pues con la situación de crisis económica que afecta a la zona euro y demás, pues parece que hay mucho movimiento también migratorio en busca de trabajo, de mejores condiciones de vida hacia otros países de la Unión Europea. Con lo cual, a día de hoy, probablemente ese número de personas que residen fuera de su estado de nacionalidad, pues habrá aumentado. Por tanto, en función de ello, la Comisión hace una estimación de que el número de casos potenciales de herencias transfronterizas está contemplado, por lo bajo, entre 290.000 y 360.000 por año. Con lo cual, bueno, ya empiezan a ser cifras importantes. Los impuestos, los ingresos, perdón, procedentes de los impuestos sobre sucesiones y donaciones nacionales y transfronterizas representan menos del 0,5% del total de ingresos tributarios de los estados miembros de la Unión Europea. Es decir, que desde el punto de vista de la recaudación global que produce el sistema tributario, pues el impuesto sobre sucesiones y donaciones, la verdad es que tiene muy poquita importancia. Esto, como decía anteriormente, explica el que los estados, pues quizá no hayan llevado una labor mucho más eficaz a la hora de celebrar convenios de doble imposición, etcétera. Sin embargo, la comisión pone el acento en que, desde el punto de vista individual, de la persona concreta que se ve afectado o afectada por uno de estos casos de doble imposición, derivado de una sucesión transfronteriza, el fenómeno es muy grave, es muy importante. De hecho, en alguna de las sentencias que ha dictado el tribunal en esta materia, pues se hablaba de cantidades de 20 millones de euros, etcétera, que generaba ese fenómeno de doble imposición por la concurrencia de dos más estados. Y, lógicamente, pues la comisión entiende que esto hay que corregirlo. Bien, en esta comunicación se insta a los estados miembros a que pongan en vigor las soluciones propuestas en la recomendación, que veremos a continuación, ya sea incorporándolas a la legislación o a través de medidas administrativas, lo cual exigirá, en su caso, una interpretación más flexible de las disposiciones existentes. La finalidad última de las medidas propuestas es garantizar que la carga tributaria global que recaiga sobre una herencia transfronteriza no sea superior a la que se aplicaría en una situación puramente interna en cualquiera de los estados implicados. En definitiva, a que se corrija esa sobrecarga fiscal que implica el fenómeno de la doble imposición. Si bien la comisión no propone, por el momento, ninguna medida legislativa en relación con la doble imposición, se reserva, y esto es muy importante acentuarlo, se reserva la posibilidad de hacerlo posteriormente si resulta necesario. Es decir, la comisión no va a proponer la elaboración de una directiva todavía en esta materia que armonice y que obligue a todos los estados, sino que estamos simplemente ante una recomendación para que los estados vayan tomando nota de esos principios y los vayan incorporando a su legislación interna y a su práctica administrativa interna. Pero la comisión dice, si esto no se corrige, yo me reservo el derecho posteriormente de poder dictar una directiva que sea de obligado cumplimiento para los estados, que estos tengan ya obligatoriamente que incorporarla a su ordenamiento interno. Y además, la comunicación indica que al cabo de tres años, la comisión elaborará un informe de seguimiento de las medidas contempladas en la recomendación por parte de los estados miembros. Es decir, que es un tema en el que la comisión va a tener una vigilancia permanente. Es decir, cada tres años va a emitir un informe sobre la evolución de esta materia. Bien, ¿y qué es lo que nos dice la comisión en la recomendación? Que, lógicamente, es el documento más importante hasta la fecha que ha emitido. Bueno, pues, en esta recomendación de 15 de diciembre de 2011, la comisión ha optado por coordinar y potenciar las medidas que cada estado, de forma unilateral, en su legislación interna, ha adoptado o deberá adoptar para eliminar o corregir la doble imposición internacional. Y, a tal fin, establece la recomendación un sistema de principios y reglas a los que deberán adaptarse tales medidas unilaterales. Es decir, la comisión es extraordinariamente respetuosa con la soberanía fiscal de los estados. Dice, bueno, los estados, en su legislación interna, ya tienen medidas, cuando tengan que aplicarlas a sus residentes, para corregir o evitar la doble imposición. Bueno, pues, vamos a potenciar esas medidas y vamos a establecer unos principios para que esas medidas se vayan adecuando a estos principios o a estas reglas que les vamos a dar en esta recomendación a los distintos estados. Pero vamos a respetar al máximo esa autonomía de los estados, no vamos a dictar, como decía anteriormente, una directiva. Por lo tanto, como pongo ahí en la transparencia, pues se han desechado por el momento, siempre hay que hacer esa salvedad, otras medidas como establecer una determinada normativa armonizada a nivel europeo, establecer un modelo de convenio de doble imposición bilateral o multilateral en la materia, o incluir, esta hubiese sido una medida muy efectiva, incluir en los convenios ya existentes sobre doble imposición internacional en materia de renta y patrimonio, disposiciones relativas también a la doble imposición internacional en materia de sucesiones y donaciones. Hay un documento de la comisión, que es el documento donde se analiza el impacto de todas estas posibles medidas que se pueden adoptar y, bueno, pues se analizan todas esas medidas. Una medida muy efectiva hubiese sido esta última, ¿no? Es decir, ya en la red de convenios vamos a incluir también artículos, vamos a incluir disposiciones relativas a esta doble imposición en el ámbito de estos impuestos, pero por el momento se ha desechado. Bueno, vamos a ver cuáles son entonces esas reglas, esos principios establecidos ahí en la recomendación que los estados tienen que ir teniendo en cuenta a la hora de diseñar, pues, los mecanismos unilaterales que establecen en su legislación para corregir el fenómeno. Bien, primera regla. Respecto a los bienes inmuebles y los activos empresariales de un establecimiento permanente, se establece el derecho prioritario de gravamen de las sucesiones del estado en el que estén ubicados estos bienes. Este es el principio más lógico. Si hay bienes inmuebles o hay un establecimiento permanente, si es una empresa, pues allí donde esté ubicado, ese es el estado que tiene un derecho prioritario a gravar esa adquisición, mortis causa o intervivos gratuita, ¿no? Y será el estado que contribuya a generar la doble imposición, entonces el que tendrá que corregir ese fenómeno. Respecto a los bienes muebles, si estos muebles están situados en un establecimiento permanente, se sigue también el criterio anterior de lugar de situación del establecimiento permanente. Pero para el resto de bienes muebles, se establece el principio de que sean gravados por el estado miembro con el que el difunto, el causante o el heredero tengan un vínculo personal más estrecho. Entonces ahí hay que determinar esto. En los supuestos en los que el causante o el causaviente tengan vínculos personales con diferentes estados miembros, corresponderá eliminar la doble imposición internacional al estado de residencia del heredero. Por tanto, se establece un derecho prioritario de gravamen a favor del estado de residencia del causante, del difunto. Esto es lógico, es decir, los bienes, el caudal relicto, lógicamente, está conectado con la vida de la persona que fallece. Por lo tanto, la fuente de producción económica de esos bienes estará ligada con el estado de residencia, donde ese señor haya desarrollado su vida, haya vivido. Por lo tanto, ese es el principio que está detrás de esa regla de reparto, de esa regla de coordinación. Finalmente, ante la concurrencia de vínculos personales del causante o de los causavientes con distintos estados, para determinar con cuál de los estados se tiene una vinculación más estrecha, se recomienda acudir a un procedimiento amistoso entre las autoridades fiscales de los distintos estados implicados. Bueno, hasta aquí la recomendación, que como digo, es el documento más importante. Muy recientemente, el Comité Económico y Social Europeo ha emitido su dictamen sobre esta comunicación, que le ha sido sometida, lógicamente, a su opinión. Y este dictamen se ha publicado en el diario oficial el día 15 de este mes, el 15 de noviembre del 2012. O sea, muy reciente. Bueno, pues en este dictamen, el Comité Económico y Social Europeo va mucho más allá de lo que propone la Comisión. Y aboga el Comité Económico y Social Europeo por la puesta en práctica de mecanismos que garanticen la interconexión eficaz de los regímenes fiscales nacionales en el ámbito del impuesto sobre sucesiones y donaciones, a la vez que se anima a los estados miembros a establecer mecanismos de deducción de la doble imposición internacional en el ámbito del impuesto que sean mucho más eficaces. El Comité señala que hay que utilizar los mecanismos legislativos de forma que se elimine realmente la doble o la múltiple imposición de los ciudadanos de la Unión Europea. Entonces, aquí el Comité le está apuntando a la Comisión Europea la necesidad de que elabore y apruebe una directiva sobre la cuestión. Es algo que ya vimos, se reserva la Comisión Europea, pero el Comité le está diciendo que es necesario, el problema es urgente, el problema es grave y en su caso es necesario elaborar y aprobar una directiva sobre esta materia. Apunta a otras medidas, otras recomendaciones que deberían tenerse en cuenta. La armonización de la base imponible y de los tipos de gravamen en el impuesto sobre sucesiones y donaciones entre los distintos estados, el estudio de las cuestiones relativas a la tributación global en el impuesto sobre sucesiones y donaciones de los ciudadanos de la Unión Europea. Porque claro, el fenómeno no se produce solo en el ámbito interno de la Unión Europea, sino que cuando hay una sucesión internacional puede haber causabientes que residan en Estados Unidos o que haya bienes que estén situados en países fuera. Y lo que dice el Comité, esto hay que enfocarlo desde un punto de vista global, no solo desde el punto de vista del ámbito interno de los países que integran en la Unión Europea. Y apunta a alguna otra medida como la simplificación de la tributación de las sucesiones transfronterizas mediante reglas del reparto de poder tributario. Y finalmente insta a la Comisión a crear un observatorio de la fiscalidad transfronteriza. Esto ya lo ha dicho el Comité en algún otro dictamen en relación con otros impuestos, impuestos sobre sociedades fundamentalmente, pero ahora en relación con esta recomendación en el ámbito del impuesto sobre sucesiones y donaciones, vuelve a insistirle a la Comisión en la necesidad de crear este observatorio de la fiscalidad transfronteriza, pues que estudie los fenómenos y que proponga soluciones a los mismos. Bueno, pues hasta aquí entonces ese primer gran problema que plantean la fiscalidad de las sucesiones transfronterizas, que es la doble imposición, como hemos visto, y las medidas que hasta ahora ha adoptado la Comisión Europea. El segundo gran problema es el de la discriminación fiscal que se genera con este fenómeno. Esta discriminación fiscal, en cuanto no esté justificada, lógicamente, va a atentar contra alguna de las libertades comunitarias y, en concreto, contra la libre circulación de capitales o, en su caso, contra la libertad de establecimiento. En esta materia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sí que ha desarrollado una importante labor a raíz de las cuestiones prejudiciales que se le han ido planteando desde el año 2003, en el que se dictó la primera sentencia sobre la cuestión, en el asunto Barbier, que, por cierto, el profesor Herrera Molina tiene un estupendo comentario a esa sentencia publicado, hasta la actualidad. La última sentencia es muy reciente, es del año 2012. Ahí, en total, creo que son trece sentencias ya sobre esta materia y, salvo la que hemos visto anteriormente referida al tema de doble imposición, el resto se pronuncia sobre cuestiones de discriminación fiscal. Bueno, pues el Tribunal de Justicia, a través de estos casos que se le han ido planteando sobre la materia, ha ido sentando una serie de principios. El primer principio que sienta el Tribunal en toda esta jurisprudencia, en esto la jurisprudencia es uniforme, no hay picos, no hay variación. Las sucesiones constituyen movimientos de capitales en el sentido del artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, salvo en los casos, lógicamente, en que todos los bienes a que se refieren se encuentren situados en el interior de un solo Estado miembro. Este principio ha sido, como pone ahí, afirmado desde la primera de las sentencias, la del caso Barbier en 2003, hasta la del caso Scheinemann en el 19 de julio de 2012, que es la última de las sentencias. Bueno, esto es lógico, es decir, el fenómeno sucesorio o las donaciones implican un tráfico de elementos patrimoniales, de bienes de contenido económico. Es decir, una persona que fallece y su patrimonio se traslada a sus causabientes, a sus herederos, o una persona que, por un acto de liberalidad, dona determinados bienes, pues, que pasan a la titularidad de otra persona. Entonces, el tribunal ve claramente que eso es un movimiento de capitales. Segundo principio, una vez que ya se sienta que, efectivamente, este fenómeno de las sucesiones y de las donaciones, pues, se puede conceptuar como circulación de capitales. Segundo principio, que sienta la jurisprudencia del tribunal, las medidas prohibidas por el artículo 63.1 del Tratado de Funcionamiento incluyen las que pueden disuadir a los no residentes de realizar inversiones en un Estado miembro o a los residentes de dicho Estado miembro de hacerlo en otros Estados o también, en un supuesto de sucesiones, las que provocan la disminución del valor de la herencia de un residente de un Estado miembro distinto de aquel en el que se sitúan los bienes afectados y que somete a tributación la adquisición, por vía sucesoria, de los citados bienes. Tercer principio, aunque el artículo 65 del Tratado de Funcionamiento permite la aplicación de las disposiciones fiscales de los Estados miembros que distingan entre los contribuyentes en función de su residencia o del lugar en que estén invertidos los bienes, dicho precepto, en la medida en que constituye una excepción al principio fundamental de libre circulación de capitales, debe interpretarse en sentido estricto. Por ello, no cualquier medida fiscal que distinga en función de la residencia del contribuyente o del lugar de ubicación de las inversiones puede considerarse acorde con el tratado. Por el contrario, sólo resultarán admisibles las medidas que no constituyan ni medios de discriminación arbitraria ni restricciones encubiertas a la libre circulación. Y, finalmente, el cuarto principio que se extrae de esta jurisprudencia comunitaria, para que una normativa fiscal nacional que, a efectos de calcular el impuesto sobre sucesiones, hace una distinción por lo que respecta a la deducibilidad de los gastos en función del lugar de ubicación de los bienes o a la residencia del causante en el momento de su fallecimiento, para que no sea considerada como una discriminación arbitraria prohibida, se requiere que la diferencia de trato afecte a situaciones que no sean comparables o que tal diferencia resulte justificada por razones imperiosas de interés general. Si está justificada o si son situaciones no comparables, entonces podría estar justificada esa diferencia de trato. En otro caso, pues sería discriminatoria y, por tanto, atentaría contra la libertad comunitaria de circulación de capitales o, en su caso, de libre establecimiento. Bien, en aplicación de estos principios, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado en varias ocasiones la vulneración de la libre circulación de capitales por parte de la Regulación Nacional del Impuesto que grava las sucesiones y donaciones en determinados Estados miembros. No sé cómo hagamos de tiempo, ¿podemos ver algún caso? ¿Rápido? Sí. Me gustaría abrir un... Sí. Bueno, vamos a comentar rápidamente un par de casos. Yo te quito la... Muy bien. La sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de febrero en el caso Misionberg. Bien, esta sentencia versa sobre la normativa del impuesto belga sobre sucesiones y donaciones y esta normativa no permite aplicar el tipo reducido del 7% a las entidades sin ánimo de lucro cuando éstas sean beneficiarias de una herencia si su establecimiento no está en un Estado miembro en el que el causante residió efectivamente o trabajó. Y, en ese caso, si están situadas en un Estado miembro donde no se dan esas circunstancias, el tipo de gravamen al que queda sujeta la adquisición de esos bienes es del 80%. O sea, la diferencia es muy notable. Bueno, pues en este caso se trataba de un... de una persona en Bélgica que hacía una donación a Misionberg, que es una especie de fundación religiosa que estaba situada en Alemania. Entonces, como esta persona ni había residido en Alemania ni había trabajado en Alemania, pues se le aplicaba ese tipo incremental. Otra sentencia muy ilustrativa de estos casos de discriminación fiscal es la sentencia del caso Schroeder, de 31 de marzo del 2011. En esta sentencia el tribunal se pronuncia respecto a la regulación alemana del impuesto sobre sucesiones y donaciones que discrimina entre los residentes y los no residentes, por obligación personal y obligación real de contribuir, respecto a la posibilidad de deducir de los rendimientos del capital inmobiliario en el IRPF las cargas derivadas de un anticipo de herencia, en concreto de una pensión de 1.000 euros mensuales ligadas al anticipo de herencia. Esta sentencia es muy clara porque la persona que hace ese anticipo de herencia tiene dos hijos. Uno reside en Alemania y se puede beneficiar de esa deducción, puede deducir la pensión de 1.000 euros que le da el hijo por haberle transmitido anticipadamente, antes del fallecimiento, un bien inmueble, mientras que el otro hijo reside en Bélgica y entonces a este hijo no se le permite, la legislación alemana no le va a permitir deducirse ese gasto porque no es residente en Alemania. Entonces el tribunal dice claramente que eso vulnera, es una discriminación que vulnera la libre circulación de capitales. Como muy bien ha indicado al inicio el profesor Tejerizo, hay un procedimiento abierto contra España por estas cuestiones de discriminación fiscal. Hay un recurso ya interpuesto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 7 de marzo de 2012 y, por tanto, estamos a la espera de una sentencia sobre esta cuestión y en este recurso lo que la comisión señala es que los no residentes que tengan que tributar en España por el impuesto sobre sucesiones y donaciones no pueden beneficiarse de las bonificaciones, deducciones, etcétera, beneficios fiscales que establecen las comunidades autónomas para los residentes. Es decir, para que una comunidad autónoma sea competente es necesario que el sujeto pasivo sea residente en España, que tenga su residencia en el territorio de alguna de las comunidades autónomas. Respecto a los no residentes, no son competentes las comunidades autónomas, se aplica la legislación estatal y esta legislación estatal pues no prevé toda esta batería de deducciones, reducciones, a veces casi eliminación del impuesto que han desarrollado las comunidades autónomas. La comisión, lógicamente, ve ahí un trato discriminatorio y por eso ha interpuesto ese recurso contra España. Hay un recurso también más reciente, en este caso en una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Financiero de Düsseldorf el 18 de abril de 2012, en el caso Vuelte, estamos también a la espera de esta sentencia, pero este caso, que es en relación con la aplicación de una reducción en la base imponible, que para los residentes es de 500.000 euros y para los no residentes solamente de 2.000 euros, la diferencia es notabilísima, bueno, pues este caso, que es en relación con una adquisición mortis causa, con una sucesión, pues hay una sentencia ya del Tribunal, la sentencia en el caso Matner de 2010, que plantea la misma cuestión en relación con la legislación alemana, pero en una donación intervivos, y ahí el Tribunal condenó, o sea, entendió que había vulneración de la libre circulación de capitales, por lo tanto, la sentencia que recaiga también será en sentido de considerar que existe esa vulneración de esta libertad comunitaria. Bueno, y con esto ya lo dejo. Muchas gracias. Como seguramente alguno de nosotros formaremos parte, o alguno de nuestra familia formaremos parte de los 12 millones y pico de personas de la Unión Europea que estamos involucrados en esta problemática, pues de ahí se deriva la gran importancia. Yo, por ejemplo, soy uno de los implicados. Entonces, pues verán ustedes que tiene mucho interés. Les doy la palabra para que planteen las cuestiones que tengan oportunas. Probablemente nos interesa que se abra un cierto debate. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y por las intervenciones que me han parecido magníficas. Yo quería plantear, pues creo que a todos los ponentes, y en especial al profesor Tejerizo, el tema de hasta qué punto creen que toda esta discusión de derecho internacional privado que se está produciendo en la Unión Europea no tiene una reverberación o un eco inmediato en el derecho interno español en relación con las distintas comunidades autónomas. Quiero decir, sabemos que en las comunidades autónomas las discriminaciones se están produciendo no solo en relación con los residentes extranjeros, sino en relación con los residentes en una u otra comunidad autónoma. Caso emblemático, la comunidad valenciana, una herencia abierta en la comunidad valenciana. Si los herederos son residentes en la comunidad valenciana, gozan de una serie de beneficios que no lo gozan si residen en Murcia o, como es mi caso, en Madrid. Así sucede también en otros temas. Por ejemplo, hay comunidades autónomas en que a la esposa o al varón o al cónyuge se le considera familia. En otras se considera que no, a efectos de reducciones. Lo que quiero decir es, ¿creen que toda esta doctrina de la Unión Europea de alguna manera va a incidir decisivamente en los pronunciamientos del Tribunal Constitucional Español o incluso sería aplicable directamente? ¿Es previsible que la última actuación o intervención de la Unión Europea contra España se salde en contra nuestra, en contra de la normativa española? ¿Supuesto que se diga que estamos discriminando injustamente a los extranjeros, ¿eso supondría automáticamente que también estamos discriminando automáticamente a los nacionales según la comunidad? Ese es el planteamiento. Bueno, como me ha dicho, la pregunta me va a contestar. Yo creo que no, desgraciadamente. Desgraciadamente, yo creo que no. A mí me da la impresión de que el Tribunal... No el Tribunal... El Tribunal de Justicia y Comunidades Europeas no se va a meter en este asunto. Si acaso se metería el Tribunal Constitucional Español. A mí me da la impresión de que el Tribunal de Justicia y Comunidades Europeas no va a decir que eso es una cuestión interna. Yo pongo un ejemplo muy claro, en algunas ocasiones que he tenido oportunidad de hacerlo. Hay un contribuyente, hay un donante que está residiendo en España y tiene tres donatarios, tres hijos que son los donatarios. Uno está situado en Madrid, el otro en Andalucía... Es residente, vamos. En Madrid, el otro es en Andalucía y el tercero es en el Reino Unido. El primero disfrutará de los beneficios que establece la Comunidad de Madrid. El tercero que está en el Reino Unido, posiblemente si se va al Tribunal de Justicia y Comunidades Europeas, le va a dar la razón, le va a decir que tiene derecho a la deducción que le ha establecido la Comunidad de Madrid. Y al Andalucía le va a decir el Tribunal de Justicia y Comunidades Europeas, ¡Ah! Esa es una cuestión interna. Yo ahí no entro. Por una razón además. Primero porque no entro. Porque es una cuestión interna. Es un problema de España. Allá se lo resuelva. Y en segundo lugar porque aquí estamos partiendo de una base que no se ha dicho y que es muy importante en mi modesta opinión. Y es que ¿por qué estamos teniendo todo este tipo de problemas? Por la razón sencilla de que los tratados constitutivos de la Unión Europea establecen que la imposición directa es competencia exclusiva de los Estados miembros. ha establecido armonización fiscal en materia de imposición indirecta. ¿Por qué? Porque la Unión Europea así como nació, con un mercado. Y de lo que se trataba era de que las mercancías se movieran de un sitio para otro y los capitales se movieran de un sitio para otro y las inversiones se movieran de un sitio para otro sin ningún tipo de trabas, ni siquiera de carácter fiscal. Y dejaba a los Estados miembros que dentro de su país hicieran lo que quisieran. Bueno, el esfuerzo que está haciendo esto que aquí se acaba de demostrar y muchas más que hay no solamente en materia del impuesto de sucesiones sino del impuesto sobre la renta y del impuesto sobre sociedades es porque se está creando con grandísima dificultad una doctrina por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que pretende armonizar a través de la renta lo cual es dificilísimo la normativa de la imposición directa de todos los países de la Unión. Lo cual es muy complicado. Ahora, por lo que has preguntado a mí me da la impresión de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no diría nada. Se limitaría a decir que eso es una cuestión interna. Y además... Pero el escándalo sería muy mental. No, el escándalo ya está montado. El escándalo está montado desde el principio en que nos hemos convertido ya lo he dicho yo en alguna ocasión lo dije el otro día el sistema de los tributos estudios en España ha provocado que nos encontremos ante una situación de cantonalismo fiscal. ¿Qué quiere que le diga? En vez de hacer como hubiera dicho como yo me parece que hubiera sido mucho más razonable que el Estado en vez de regular los tributos cedidos con esa minuciosidad hubiera establecido unas directivas al modo de unas directivas hubiera hecho unas reglas de carácter general ya vemos ley de bases que existe en nuestro país etcétera tal manera que las comunidades se movieran en unos determinados baremos y ahí mire usted dentro de esos baremos como va usted pero eso no tiene ningún sentido que si yo tengo un pie puesto en el sitio este de Seseña donde está el barrio este tan inmenso pues resulta que esté sometido al impuesto sobre sucesiones pues si estoy en la autopista en la R4 no porque estoy en Madrid bueno no tiene sentido no tiene asuntos un pie en un sitio un pie en otro es una locura pero es así que hay que que la hagamos y además los antecedentes del tribunal constitucional no son nada optimistas en este asunto no son nada optimistas porque ya hubo ya se planteó esta cuestión en el ámbito local en el ámbito local con ocasión de los tributos locales en los años 80 precisamente si podía establecerse si era posible atentar con tal principio de sobre todo igualdad el hecho de que hubiera tipos de valores diferentes en un sitio o en otro de una de otra y de otra dijo que sí que perfectamente porque utilizó un argumento dijo como los tributos están vinculados al sostenimiento de los gastos públicos digamos en cada sitio pueden gastarse en cosas diferentes lo veo difícil más fácil veo sin embargo el señor que está fuera de España ese sí a ese sí le va a amparar el tribunal de justicia esa es mi opinión o espero que sea lo que pase bueno yo estoy de acuerdo con ahí el estado a raíz de esa sentencia pues va a venir obligado a adoptar algún tipo de medida es decir la situación no se puede quedar tal cual está ahora mismo es decir claro el tribunal le va a decir el que existan una diferencia de trato fiscal a los residentes y a los no residentes precisamente derivada de la legislación autonómica en el impuesto es atenta contra la libre circulación de capitales entonces el estado pues algo tendrá que hacer es decir alguna medida armonizadora para que las comunidades autónomas o bueno no sé pero ahí sí que si perdonen es solo una pequeña observación respecto de las medidas que pudiera adoptar un estado que fuera condenado por discriminación en una ocasión hablé con un funcionario alemán sobre el tema de la posible discriminación que se practicó hasta el año creo que 2009 en Alemania me dijo este funcionario me dijo pues eliminaremos las bonificaciones a todo el mundo y ya no habrá discriminación es una solución me temo que puede que vayan por ahí los tiros es una manera de solucionar el problema es evidente no vamos a ver vamos a ver vamos a ir por partes el impuesto sobre sucesiones tiene dos tipos de bonificaciones y además según dice la ley y la acabo de leer para que no se me olvide para tenerlo fresco por eso he pedido el aparato que tiene Pedro que es muy útil las deducciones se practican por el orden siguiente primero las del estado y luego las de las comunidades autónomas el estado también tiene deducciones y por lo tanto esas deducciones hay que por ejemplo tiene las deducciones por razón del parentesco es tonto entonces las autonómicas son de competencia autonómica mientras no diga la ley otra cosa el problema el problema va a ser cuando dicta una sentencia el tribunal de justicia de la unión europea es que quien es el a quien va a condenar le va a condenar le va a condenar al estado español porque es al que aplica la normativa la normativa digamos sin deducciones por entendernos bien y el estado español va a decir oiga y es el que va a estar obligado a cambiar la norma por de pronto me imagino que si se trata en el caso de la comisión pues tendría que modificar la norma y si se trata de una cuestión perjudicial tendrá que devolver los dineros al ciudadano que ha reclamado pero las comunidades autónomas en principio podrán seguir estableciendo lo que consideren oportuno yo creo que yo creo que el sistema es insostenible vamos yo ya lo he dicho es absolutamente insostenible como se ha puesto manifiesto ahora en que el coste político que está suponiendo para determinados tipos de comunidades autónomas que habían quitado impuestos sobre sucesión y volverla a poner bueno y claro las cosas son muy bonitas luego ponerlas no yo creo que el arroco viene del principio vuelvo a repetir la cesión de tributos se había tenido que haber hecho con unos determinados dando más libertad a las comunidades autónomas para regular que guía yo los aspectos procedimentales o procesales o de organización y tal y cual pero luego determinando con mucha claridad cuáles eran los topes máximos y mínimos como sucedió por ejemplo aunque eso ya la problemática es completamente diferente es problemática no tiene nada que ver con las haciendas locales eso es lo que el problema que ha pasado es que al final resulta que que en Madrid sí y en Andalucía no y en Castilla y León hasta ahora sí hay gente que está esta vez si se muere antes del 31 de diciembre que está de centro de impuestos sobre sucesiones y el 1 de enero ya no vamos estoy absolutamente estoy absolutamente convencido me ha puesto con lo que quiero hablar con ustedes que el día 31 de diciembre va a subir extraordinariamente el número de fallecidos en Castilla y León frente al 1 de enero me ha puesto el cuello como pasó con los nacimientos por ejemplo los nacimientos se retrasaron los nacimientos cuando hubo la deducción aquella de las 2.500 2.500 euros por nacimiento resulta que el día 31 de diciembre no nació nadie todos nacieron en el 1 de enero o sea que ahora va a pasar al contrario ya he aconsejado llamar de uno que se muera antes del 31 de diciembre no me ha hecho caso ¿alguna cosa más? si si puede preguntar a la profesora preguntar a la profesora Marina Vargas por si en el reglamento este de sucesiones transfronterizas que se ha aprobado queda claro el concepto de residencia habitual porque claro el punto de conexión parece que pivota acerca de la idea de la residencia habitual eso en España ya tenemos podemos escribir libros sobre que se entiende por residentes si es donde uno duerme donde uno trabaja etcétera a nivel civil puramente se ha abordado a nivel de derecho internacional privado el concepto de residencia o ha quedado también indeterminado porque si queda indeterminado ese concepto mal vamos no 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 pero que dice solo residentes residencia habitual es un concepto comentario es un concepto en el ámbito del reglamento Carlos la residencia habitual es un concepto propio de derecho siguiendo un poco con yo en realidad quería hacer una pregunta diferente pero bueno si quieres respondo a lo tuyo el concepto de residencia habitual es un concepto autónomo entonces el tribunal de justicia va supuesto por supuesto diciéndose si hay o no residencia habitual y entonces eso desde cualquier ámbito civil en residencia en el ámbito del trabajo contratos de trabajo etcétera sobre todo en contratos de trabajo donde la gente trabaja en un estado y vive pero bueno hay cuatro o cinco sentencias del tribunal de justicia entonces va caso por caso prácticamente lo que quiere son unos vínculos donde están los vínculos reales y determina con base a esos vínculos reales donde está la residencia pero yo quería hacer una pregunta totalmente distinta aprovechando que estoy rodeado en serio tributario soy de internacional privado también y era en relación con una sentencia que ha bueno que ha publicado del tribunal supremo de este año de la sala de lo civil en virtud de la cual se viene a reconocer que los notarios extranjeros en concreto los notarios alemanes a partir de ahora pueden estructurar bienes inmuebles y todos en España a mí me parece una cosa muy interesante los alemanes ya lo tienen desde hace 30 años y me planteo porque me he conocido un caso de cerca que ocurriría desde el punto de vista fiscal que es lo que va a empezar a ocurrir cuando ahora los alemanes empiezan a donar todos los bienes inmuebles a sus hijos esa escritura de donación del bien inmueble en Alemania y esa escritura de donación va a ser válida en España porque el tribunal supremo ha dicho que esa escritura es válida se puede otorgar en Alemania a mí me parece que es muy coherente desde el punto de vista del derecho comunitario sin duda pero es que además desde el punto del derecho internacional privado es perfecto en la medida en que para determinar la capacidad para donar o no se suele aplicar la ley personal del donante es decir el alemán y el notario alemán está en mucha mejor disposición de saber si eso no es capaz pero desde el punto de vista tributario porque a mí siempre me queda esa duda y como no tengo ni idea pregunto aquí en este foro ¿qué pasaría? es decir imagino que el impuesto del notario venga en Alemania pero luego respecto de la de la donación ¿qué ocurre? si el bien inmueble está así imagino que habrá una tributación una tributación en España en concreto en la comunidad y ya está no dos tributaciones no no dos tributaciones una respecto del impuesto del notario no no respecto de la de la donación no Miguel el notario no en Alemania vamos a imaginar que fuera no imaginemos que en España lo que cobran los notarios no es un impuesto es un tributo para fiscal que tiene posiblemente y eso lo escribí hace millones de años posiblemente la naturaleza de tasa para fiscal posiblemente y que además el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por lo que se refiere no exactamente a este impuesto sino a otro que es el impuesto sobre aportación de capital ha dicho que se puede imponer que puede existir se refería concretamente a unos aranceles muy similares a los de los registradores de la propiedad que existen en España no sé si era de Finlandia o de Noruega o de un sitio y dijo que eran perfectamente compatibles una cosa es el arancel que pagan que pagas al notario y otra cosa es el impuesto sobre sucesiones de donaciones perdón que se paga en el que se pagaría en este caso siendo un bien inmueble situado en España por obligación real clarísimamente se pagaría en España en la comunidad autónoma donde se encuentre el inmueble y además según la legislación española en el caso de las donaciones ya no hay reducciones de ningún tipo o sea cuando hemos estado hablando aquí de las reducciones tal, no, 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 no en el caso de hay algunas que no se aplican en el impuesto sobre donaciones si en el de sucesiones pero en las donaciones por ejemplo por ejemplo las deducciones estatales si se aplican en la obligación real de contribuir es decir las deducciones por razón del parentesco si se aplican a la señora Bloch si se la aplicarían lo que no se aplicaría serían las deducciones autonómicas entonces en el caso de las donaciones no existen deducciones estatales pueda haber deducciones autonómicas pero pagaría el impuesto aquí en relación con este tema sí podría comentar que en relación con este tema hay un programa piloto de la Unión Europea que se llama CROVECO Cross Border European que se está desarrollando en colaboración con el Colegio de Registradores de España que está permitiendo no sólo el otorgar documentos en el extranjero ante notarios extranjeros sino también inscribirlos directamente de forma telemática en el registro español de hecho hace dos meses hubo un congreso en Ámsterdam y uno de los shows si se puede decir que se montó fue una venta de un holandés a un alemán ante un notario holandés de un bien situado en Sagunto el único problema que se creaba para inscribirlo en el registro era que pagase como bien dice el profesor Tejerizo que se empujase y eso se consiguió a través de un convenio que hemos firmado también el Colegio de Registradores con la agencia tributaria para obtener NIFs provisionales de extranjeros sin necesidad de que pasen por el famoso NIE que crearía problemas entonces se ha conseguido de momento es sólo a nivel de piloto pero ya se han hecho varias transacciones fuera de España y se han inscrito directa y telemáticamente en España el mismo día que se han otorgado en Ámsterdam sólo era comentar eso NIE que por cierto quizás es tu copino que si es ilegal o es ilegal hola bueno simplemente quería saber cuál es vuestra opinión respecto a esto que habéis estado comentando anteriormente respecto a la responsabilidad derivada de una posible sanción a España de verdad del recurso del Tribunal de Justicia Europea del Impuesto de Sociedades inicialmente España por supuesto es ante la Unión Europea como a nivel estatal pero si España de manera interna podría transferir por así decirlo esa responsabilidad a las comunidades autónomas porque bueno si la ley es estatal pero es competencia autonómica pero a nadie se le escapa que esas competencias derivan de reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera donde se reúnen todos los directores de las comunidades autónomas en materia tributaria etcétera etcétera y cuál era si eso veis que podría transferirse esa responsabilidad cuantitativamente a las comunidades autónomas nada más depende de varias circunstancias una de ellas si hay elecciones pronto no hay elecciones pronto si hay muchos afectados o hay pocos afectados no sé no tengo ni la más remota idea yo puedo decir o entirar algún tipo de cosas por ejemplo la Tribunal Constitucional Español el Tribunal Constitucional Español cuando ha declarado inconstitucional una norma y esto ya lo tuve oportunidad yo de hablar con un expresidente del Tribunal Constitucional con el profesor Rodríguez Bereijo ha sentado la regla un poco discutible de que no afecta aquellas situaciones que son firmes bien porque han sido consentidas por el ciudadano o bien porque ya han terminado todos los recursos y ya revisten la característica de cosa juzgada material me extraña a mí que el Estado que el Estado sea capaz de transferir la responsabilidad a las comunidades autónomas porque no hay mecanismo legal que eso lo produzca al final va a terminar siendo una negociación de carácter político me imagino me termino imaginando repito si es el si es el el caso de la comisión pues lo que dirá es que es discriminatorio y entonces como es discriminatorio pues a partir de ese momento ya no podrá aplicarlo si es como consecuencia del planteamiento una cuestión prejudicial pues entonces al señor que ha planteado la cuestión prejudicial se le favorecerá hacia el futuro tendrán que tener en cuenta lo que diga lo que diga el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas pero al final tendrá que ser una discusión de carácter político en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se verá constreñido bueno todos hemos trabajado ya sobre el asunto es decir que las comunidades autónomas cuando dictan sus normas tributarias también están sometidas a los principios no solamente del ordenamiento jurídico español los principios formales y materiales del ordenamiento jurídico sino también a las limitaciones procedentes de la normativa europea y vamos hay sentencias de muchos sobre todo por ejemplo la imposibilidad indirecta bueno ha entrado en declararle correcto o incorrecto tributos de carácter local o de carácter regional en muchas ocasiones y el problema es que en materia de imposición directa va caso a caso porque no existe unas normas comunitarias yo creo que no va a ser posible esa es mi opinión como yo vengo de ejercicio no vengo de la universidad vengo de despacho te encuentras con situaciones todavía más curiosas como vamos ya habéis hecho mención pero encontrarte casos donde una misma persona residente en Alemania y en España es de lo más habitual con lo cual dile tú al estado alemán que una alemana que se ha casado aquí pero que tiene bienes allí de la familia de todo esto que no es residente en Alemania que es residente aquí y que proceda en renta en sucesiones en transmisiones en donaciones ahora con la nueva declaración esta de bienes situados en el extranjero aquí en España dile al estado español que está hace el impuesto sobre la renta por por el bueno porque parece que es residente aquí pero yo que sé el de patrimonio lo hace por ahí por Alemania es decir una mezcolanza de hecho de hecho de impuestos normas que bueno que es un tutti frutti que al final lo que lo que conlleva es hacer bueno a jugar con una especie de planificación fiscal es decir intentar estudiar la norma alemana la española y dar opción a este tipo de personas a que tributen lo menos posible ya sea por Alemania por España pero vamos el puzzle de hecho y de las situaciones en las que yo me encuentro casos realísimos residente en Alemania y residente en España dile tú al estado alemán que no que es residente en España o dile al estado español que es residente en Alemania para qué impuesto para la declaración de bienes en el extranjero de ahora para no es decir todo esto se va complicando y se va elevando a proporciones total al final para una donación de un depósito de 100.000 euros no sé dónde porque puede estar en un tercer país incluso es decir que luego la práctica parece cosas tan sencillas pero se pueden complicar a niveles vamos extraordinarios ¿no? Hay una fuga de ancianos hacia Navarra y La Rioja se nota incluso que las estadísticas de la vivienda allí han bajado muchísimo menos porque hay una fuga de ancianos de hijos con posibles y el padre con más posibles aún o la madre que están migrando hacia Navarra Navarra y hacia Rioja Navarra es bastante estricta y en ese sentido a muchos les está rechazando la condición de residentes La Rioja es menos estricta pero es espectacular digamos una persona que tenga expectativas de heredar lo primero que hace es comprarse un pisito en Logroño o en Pamplona y como además tiene la clínica cerca pues bueno quiero decir que nosotros notábamos una evolución que no la entendíamos de gente mayor y hemos detectado que es por eso desde el punto de vista de las liquidaciones La deslocalización no solamente se produce en las empresas siempre se ha hablado de la deslocalización la deslocalización se produce se produce también en las personas físicas y tiene una relación hay una relación directa entre entre lo que se está jugando uno como yo digo en algunas ocasiones por un euro yo no me voy a ir enfrente pero por mil millones de euros me voy a la luna si es necesario es evidente es una situación de otra eso es absolutamente imposible de evitar imposible evitar vamos a ver mecanismos y bueno parece que soy el ponente yo no he dicho nada los ponentes son los que han estado al lado primero si se trata de la imposición sobre la renta si se trata de la imposición sobre la renta ahí tenemos los convenios de doble imposición es decir el alemán y la alemana que tiene rentas en España tiene rentas en Alemania etcétera etcétera o el español que las tiene en Alemania tal y igual los convenios de doble imposición incluso definen quién es el residente en un sitio y quién es el residente en otro o sea que también empiezan por ahí una vez que determinan dónde se reside y cuál es la legislación aplicable pues lo aplican o sea que impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio impuestos directos por lo menos eso está resuelto de renta y sociedades perdón eso está resuelto en los convenios y España de momento tiene así como así como tiene uno con Grecia en el año 19 yo sabía que tenía pocos lo que me acuerdo es que tenía uno de 19 del 19 con Grecia además quién sería el que lo moría yo estaba pensando en Onasis pero es un poco más jovencito yo creo eso por una parte y en segundo lugar la planificación fiscal es absolutamente posible de evitar imposible de evitar hay mecanismos normas que se dictan en la ley de cesión de tributos de las comunidades autónomas pues hay unas normas para evitar que uno se traslade vaya trasladando ese domicilio de un lado para otro buscando los efectos fiscales o menos efectos fiscales ese tipo de normas como yo digo necesitan ser de pincel hechas con pincel no con brocha porque en la norma puede llegar a resultados absolutamente absurdos queriendo resolver problemas como estás planteando tú Carlos con la legislación del año 2000 de 2001 me parece que era la ley de decisión de tributos de las comunidades autónomas se provocaba una situación absolutamente kafkiana ahora por lo menos lo han resuelto ahora por ejemplo dicen ya que me parece más razonable que se considerara residente de la comunidad autónoma en la cual se hubiera estado durante más tiempo los cinco últimos años bueno ya se puede poner tal es que antes decía que en el caso de que ninguna persona que una persona no hubiera residido en los cinco últimos años en una comunidad autónoma se aplicaría la norma del estado significaba que una persona ya podía tener cuidado en no morirse una vez que se trasladara del lugar porque se podía dar la circunstancia de que se hubiera trasladado de un lugar que tenía bonificación del 99% a otro lugar que tuviera bonificación del 99% por ejemplo vivía en Madrid y como estaba ya mayor y este clima de la meseta le sentaba tan mal pues dijo me voy a Santander que es más húmedo pero hace mejor tiempo que también tiene bonificación del 99% pero este aquí que se ha muerto antes de pasar los cinco años y le han aplicado la ley del estado que no tiene bonificación fiscal bueno una cosa de locos eso no se puede evitar primero no se puede evitar la planificación fiscal y las normas tributarias por mucho que quieran evitarlo al final siempre sale el caso ahí extrañísimo y complicadísimo o buscadísimo para hacerlo lo que están haciendo pues es lo que dice Carlos de intentarse defender o bien de una manera o mediante normas que intenten evitar ese tipo de situaciones otra cosa no se puede hacer ¿qué quiere que le diga? o por lo menos a mí no se me ocurre ahora en este tipo de normas hay que utilizar el pincel no la brocha pues utiliza la brocha tenemos a muchas personas que no tenían ningún tipo de intención en defraudar tributos sino que simplemente se han tenido que trasladar porque les ha trasladado la empresa le ha hecho un traslado forzoso y que me he tenido que trasladar no tengo ningún tipo de no perseguía ningún otro tipo de fin distinto al de tener el trabajo dado los tiempos que corremos yo solo tengo una pregunta un poquito desesperada y es si alguien sabe donde hay pinceles por ahí bueno muchísimas gracias por atendernos por haber aguantado el aburrimiento la tabarra esta de los impuestos y sucesiones que además suelen ser tristes siempre tristes o alegres según se mire podríamos haber citado algún caso curioso de tiempos pretéritos como el caso Botín o el caso Masabeu que planteaba este tipo de cuestiones pero bueno no hay tiempo lo haremos en otra ocasión muchas gracias a los ponentes y muchas gracias a ustedes por su asistencia de la gente o lo haremos en otra ocasión Gracias.